Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Esta es la clase número 7 del curso de Backtrack. El disclaimer, la presentación es con fines didácticos y de aprendizaje. No nos hacemos responsables del mal uso que le puedan dar la información expuesta. Y bueno, para esta clase vamos a hablar un poquito de lo que es el Ximotoa, que es un framework para lo que es inyección de shellcode en manera de modo de ejecución. Y es bastante bueno. Y bueno, vamos a hablar de malware en general, cómo se clasifica y cómo está compuesto. De los troyanos, que básicamente son programas que hacen pasar por programas legítimos de nuestro sistema con el fin de infectarlo y provocarnos alguna clase de daños. Vamos a hablar de lo que viene siendo una shellbind y reverse, que son básicamente las dos formas en las que se puede establecer conexión a un servidor. La primera es la más básica, consiste en abrir un puerto en el lado de la víctima. Pero es muy ruidoso, ya que si tiene por ejemplo firewalls o algo así, no vamos a poder salir hacia el exterior. Y la de reverse, que consiste en nosotros abrir un puerto local y hacer que la máquina del atacante se conecte hacia nosotros. Entonces de esta manera evitamos todo lo que viene siendo problemas con los firewalls y la restricción de los puertos hacia dentro y hacia afuera. Porque aquí no estamos utilizando nada de esto para poder evadir la restricción. Vamos a hablar de lo que son los precios y la memoria dentro de las cuestiones de los backdoors. Ya que generalmente cuando está corriendo un backdoor lo que hace, por ejemplo, el Simotoa, es que le especificamos un process ID y dentro de ese process ID va a inyectar el shellcode que le queremos poner. Hay shellcodes como, la mayoría de lo que hacen es ejecutar algo así como un bash, o pueden ejecutar cualquier otro tipo de intérprete. De lo que le pongamos, pero algo muy interesante es que podemos ver aquí los procesos y podemos ver la memoria. Es una parte esencial en casi cualquier parte de forensicos, cuando queremos detectar si realmente tenemos un backdoor no ocurriendo en el sistema. Y bueno, por último vamos a hacer el demo del rootkit, el Simotoa, sobre nuestra distribución preferida, Backtrack 5. Y bueno, aquí podemos ver básicamente unas fotos de cómo eran antes los troyanos. Sobre todo el que fue muy famoso fue el Netboost, porque hace tiempo las conexiones eran por dial-up y este se hizo muy común. Estaba su versión Basic y luego sacaron la versión Pro, la cual mucha gente utilizaba como si fuera una herramienta de administración remota, algo parecido a lo que la gente utiliza como Logmin y así para conectarse remotamente al sistema cuando no pueden tener acceso físico a ella. El Netboost era uno de los primeros troyanos que permitía hacer esto de manera gratuita y además con funciones más curiosas. De hecho podías abrirle el CD-ROOM a las personas, podías congelarles la pantalla, volteárselas de cabeza, podías entrar al registro, podías checar sus listas de procesos y no sé, si estaba navegando en internet nomás les borrabas esa ventana. Y pues recuerden que antes no había tanta memoria RAM como ahora, entonces si tumbabas un programa o tumbabas una tarea, la persona después de cinco desintentos se frustraba y ya mejor desistía de seguir trabajando. Y bueno, en la ventana de abajo en la que se ve es el Server Configuration, se puede ver los settings básicos que se le pueden configurar a un NetEvil, que NetEvil era uno de los programas que tuvieron más éxito también a nivel de los troyanos. Y bueno, podemos ver que el puerto que utiliza es el puerto 666, lo cual es también bastante cómico. Y el mismo configurador del server trae opciones para cambiarle el ícono como si fuera un archivo de WinRAR, como si fuera un setup.exe o como si fuera una actualización de Windows Update. Entonces nos brinda más o menos como 6-7 íconos distintos de sistema para poder hacer como un camouflage de la aplicación. Entonces una vez que ya tenemos el servidor configurado, le ponemos las opciones que nos interesen. Por ejemplo, podemos ver que algunos tienen opciones para matar los antivirus, de hecho hay unos que hacen el bypass del User Control Access que tiene el Windows 7. Y hay unos que tienen el Keylogger integrado. Entonces bueno, si se fijan la tendencia de los troyanos complejos ya venía desde antes. Desde el tiempo del Dialog, que se volvió muy famoso que cualquiera tuviera su conexión marcando un número telefónico, aunque se utilizara el uso de la línea telefónica, ya era posible utilizar el tipo de herramientas de administración remota. Y obviamente en aquel entonces, por los anchos de banda y todo eso, el BNC no era tan utilizado como ahora. Ahora nos conectamos por BNC a cualquier servidor y le podemos poner un setup de la resolución completa de nuestra pantalla y no sentimos mucho lag, que lag es como retraso de paquets. Y bueno, siguiendo con el curso, también podemos ver que tenemos unos, lo que vienen siendo Keyloggers por hardware, que estos no son muy utilizados porque son más costosos y la gente generalmente no quiere invertir. Entonces estos hardwares lo que hacen es que se colocan antes del, en este caso ahí podemos ver uno de modo PC2, entonces se conecta como si entrara el módulo, como si fuera simplemente un modulito, como una extensión del cable PS2 que tienen los teclados normales. Hay otros también que son por USB y bueno, hay mucha variedad ahorita ya como de hardware malicioso que sirve precisamente para eso, para poder tener como acceso a lugares que pues, más bien de una manera muy básica y sin hacer mucho ruido a nivel software, a veces podemos simplemente conectar y si están los plugs descubiertos, que en muchos sistemas no lo deshabilitan. Como política de seguridad en muchas empresas, lo que hacen es precisamente esto, hacer una política de que no se permita el uso de dispositivos USB externos a la organización, a menos que estén verificados, con el fin de que pues la gente a veces no se robe código, porque estuvo muy de moda en Estados Unidos que los robos de brotea intelectual se hacían en los mismos iPods de los usuarios, cuando ahí agarraban y se ponían 5 o 6 gigas de todo el código fuente a la empresa y los sacaban como si fuera una canción, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas ya ha estado desde hace mucho tiempo y el hardware ha sido una manera en la cual se fuga la información de una manera muy rápida. Y bueno, siguiendo un poco, pues también tenemos que Google ha aparecido, ¿no? Ahora esto de qué beneficia o en qué no beneficia, hay unas técnicas que se le conoce como Google Hacking, que básicamente es utilizar los motores de Internet para poder buscar sintaxis que perjudiquen o nos ayuden a buscar cosas específicas en el software. Entonces está muy de moda los famosos Google Dorks, que básicamente tú le pones comandos como por ejemplo in URL o le puedes poner in title o le puedes poner así varios, varias como tags para que tú las pongas en los campos de búsqueda de Google y te busque cosas muy específicas. Por ejemplo, podríamos mediante una sintaxis buscar todos los PDFs de los sitios de gobiernos de México, por ejemplo. O podríamos en otra sintaxis buscar todos los archivos de Excel de cierto estado de la república. Entonces eso es muy fácil de hacer porque Google básicamente indexa todo y a menos de que tú crees un archivo que se llama robots.txt en el cual tú le estás diciendo a los servidores de Google y a todos los spiders de cualquier servidor como Altavista, Yahoo, etcétera que no busquen en tus carpetas privadas porque si no lo que va a pasar es que todo tu código y todo lo que está ahí se va a indexar en Internet. Entonces cuando alguien busque por porciones específicas dentro de tus dominios y de tus sitios va a poder encontrar cosas. Entonces es muy común que la gente tenga Content Manager Systems o que tenga softwares que se repiten de sitio en sitio. Entonces cuando se encuentre un bug pues tú utilizas un Google Dork para buscarlo con Google y pues atacas y encuentras todo y puedes penetrar muchas cosas. Y bueno, seguimos. Y tenemos que algo que está muy de moda ahora en Windows 7 es el WAC, que es básicamente una nueva protección que le pusieron. Microsoft se ha interesado mucho en la seguridad de los usuarios últimamente desde que empezaron las academias latinoamericanas de seguridad informática y todo ese tipo de shows. Y ahora lo que han logrado es que ya salieron como coas en bebidas. Ya tienen su propia herramienta de detección de malware que es gratuita y también el Windows Defender y el Firewall integrado y bueno, ya le han ido integrando cosas por default lo cual es bueno porque en las versiones anteriores todo era independiente. O sea, si creas un Firewall tenías que contratarlo a un tercero como McAfee, Simantech y ahora ya Microsoft cada vez pone más cosas pero bueno, a final de cuentas las protecciones de Microsoft apestan y siempre se pueden romper y bueno, en este es el caso. Y otra cosa que vemos muy a menudo es la cuestión de los transportes de cómo se transporta ahora nuestro software y pues mucha gente utiliza el de facto el Office y archivos de hojas de documentos lo que vienen siendo archivos de PowerPoint, Excel, Office Note, Access todo ese tipo de archivos y bueno, para todo ese tipo de programas a veces hay exploits dedicados entonces a veces tú no importa qué sistema host tengas o sea, no importa que uses Linux, Windows, Mac porque a veces, o sea, aunque tú tengas una cierta versión de plataforma de hardware o de software utilizas programas en común que se utilizan a lo largo de múltiples dispositivos por ejemplo, cuando sale una vulnerabilidad hace tiempo en lo que viene siendo Adobe Flash y como se podrán imaginar pues afecta obviamente a todos los browsers porque todos usan Flash para ver las famosas peliculitas de YouTube y etcétera entonces bueno, eso es lo que quería mencionar que hay exploits para todo lo que se puede para casi todo cualquier tipo de software y ahorita les voy a enseñar que es muy fácil encontrar cualquier software los trojanos están compuestos principalmente por tres programas un cliente que envía las órdenes que se deben ejecutar en la computadora infectada un servidor situado en la computadora infectada que recibe las órdenes del cliente las ejecuta y casi siempre devuelve un resultado al programa cliente y por último un editor del servidor el cual sirve para modificarlo protegerlo mediante contraseñas unirlo a otros programas para que al abrir el programa también se ejecute el servidor configurar en qué puerto deseamos instalar el servidor etcétera bueno, todo este short-off básicamente es lo que ya les mencioné anteriormente que todos los troyanos te dan así como que una manera a veces en un GUI en una Graphic User Interface que tú puedes modificar cómo va a ser el servidor algunos no lo hacen de esta manera y de hecho los más efectivos son obviamente los que nadie conoce es como cuando dicen oye, ¿cuál malware va a ser más efectivo? pues obviamente el que está más ofuscado o el que está más hecho por un cierto usuario o modificado porque los que se utilizan a lo largo de internet pues obviamente ya hay firmas para detectar estos entonces lo que se busca hacer es precisamente crear malwares indetectables ahora, ¿cómo hacemos esto de los malwares indetectables? pues hay muchas maneras todo esto se basa mucho al encoding por ejemplo el encoding es la manera en la que se guardan los caracteres la memoria o las instrucciones en un sistema llámese lenguaje de programación o segmentos de memoria o lo que ustedes quieran entonces por ejemplo un rootkit o un troyano más elaborado para que funcionara como una puerta trasera para que el atacante pueda entrar sin que las personas se den cuenta sería por ejemplo a lo mejor un malware que nosotros hagamos que esté utilizando un encoding o un algoritmo no sé del que ustedes quieran y que esté utilizándolo en un puerto no muy común que no utilice ninguno de otro llano ¿para qué? porque por ejemplo si algún si en este caso nuestro administrador de sistemas o la persona que estamos atacando llegara a utilizar sistemas de defensa como el que mencionamos en la clase anterior que es el RK Hunter el RK Hunter lo que vimos que hace es que busca por puertos específicos y por comportamientos específicos del malware que ya tiene detectado en sus firmas y en sus bases de datos entonces por ejemplo va a intentar buscar todo lo que ahora sí que por ejemplo que el troyano netevil ¿dónde está? ¿en qué puerto está? y buscar su comportamiento que el netboost que el sub7 que el backboardifies y hay un montón de rootkits conocidos y troyanos conocidos entonces lo que buscaríamos nosotros hacer es simplemente migrarnos a un proceso que no se van a dar cuenta ¿a qué me refiero con esto? pues supongamos que el postgres o que ese usuario tiene un servidor web que continuamente está corriendo a lo mejor un tomcat un apache un mysql ciertas cosas entonces si nosotros vendíamos nuestro shellcode y lo inyectamos directamente en un proceso de mysql el agente o el administrador aunque sea muy bueno cuando le ponga el comando top o cuando liste la lista de procesos o utilice su tax manager o cualquier cosa que utilice para visualizar los procesos va a notar que hay otro proceso más de mysql y eso no le va a sonar pues nada no le va a sonar como si fue algo malo ya que la gente está acostumbrada a ver ciertos procesos correr en ciertos puertos entonces lo que buscaríamos hacer con un shellcode más bien con un malware indetectable es eso es inyectarlo en ciertos procesos que la gente esté utilizando comúnmente y que no se dé cuenta ahora podemos inyectarlo en dos procesos procesos temporales o procesos ya que se quedan para siempre ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más práctico así que vamos a brincarnos al slide ok vamos a verificar que esté grabando esto si parece que sí ok ahora lo que mencionábamos de bind or reverse eso es algo interesante y más bien no es interesante es como un concepto básico que si no logras entender esto de por eso es que mucha gente no logra entender el fusionamiento de metasploit y no entienden no logra entender cómo es que se mandan las shells y cómo es que te llega y a veces todo parece mágico hasta para algunos pseudo hackers que logran conseguir shells no logran entender estos conceptos entonces es importante que por ejemplo hagamos notar que dos maneras principales hay otras que no todo es binds y reversa algunas se podrían catalogar como reversa con proxy o bind con proxy o utilizando una red peer-to-peer o utilizando a lo mejor túneles de secure shell entonces hay varias maneras de tunelear todo esto y de irlo haciendo cada vez más complejo pero para fines básicos si apareces por cuestiones de tiempo no conviene mucho hacer lo que vienen siendo los proxys cuando estemos utilizando proxys depende de la cercanía y la latencia que tengamos hace el proxy el cómo nos va a funcionar entonces supongamos que nos estamos conectando un proxy de china y que no tiene muy buena latencia y nos da una latencia como de unos 600 milisegundos o más cada que lo estemos utilizando para entrar a cierta página puede que no nos funcione y más cuando intentemos utilizar y entrar a servicios de Secure Shell más bien de SCL utilizando protocolo seguro pues van a caducar las conexiones y no va a funcionar esto entonces bueno algo básico es que hay Bind y Reverse Bind es cuando se recomienda para cuando podemos hacer ruido en la máquina y que tenemos casi casi acceso directo al internet o sea que estamos en la DMZ o que podemos controlar el acceso a los puertos si estamos detrás de Firewall Cisco como pasa mucho en organizaciones o de Firewalls Juniper o Checkpoints bien configurados mejor no intenten el Bind porque no les va a funcionar tienen que intentar el Reverse bueno otra cosa que es muy común en los en los Malwares es que funcionen pues ahora sí que replicándose a sí mismos esto es una capacidad básica que se les otorga a los Malwares para que sean muy persistentes y que causen mucho daño entonces bueno aquí le puse un ejemplo con HPScripts que se puede traducir básicamente eso al concepto también de una botnet o se puede construir también pasar el concepto a lo que viene a una bomba fork entonces bueno algo muy básico que la otra vez hicimos en una intrusión de un sistema es que por ejemplo imagínense si quisiéramos llenar y saturar rápido el disco duro de cualquier servidor que es lo que haríamos principalmente sería buscar posiblemente primero hay que buscar en qué carpetas tenemos premisos para leer escribir y ejecutar y todo eso pero una vez que ya encontramos un directorio vulnerable podríamos intentar copiar archivos grandes y crear respaldos y de manera iterativa hasta que se bloquee y pues explote la capacidad de la computadora entonces si por ejemplo le creamos no sé 600 procesos que lo que hay que lo que hagan sea ir a cierta carpeta comprimir todo y guardarlo en un archivo y que el siguiente proceso lo que haga es de ese mismo respaldo sacarle todavía otra compresión y mandarlo a otro archivo cada que se haga este proceso para seguir haciendo esto de manera iterativa no sé 100 veces o 500 veces pues obviamente el primer respaldo supongamos va a ser de 1 giga el segundo va a ser de 1.5 el tercero va a ser de 3 gigas y el cuarto va a ser de 6 gigas y así va a ser sucesivamente entonces si corremos a lo mejor 100 procesos de esto lo que va a pasar es que la máquina va a tronar sobre todo los procesos de compresión y de empaquetado y todo eso generan muchos más bien requieren muchos recursos del procesador y de memoria entonces es posible que podamos lograr causar una denegación de servicio a la computadora al no tener ya memoria disponible o disco duro disponible va a dejar de responder comúnmente a los usuarios como lo hacía normalmente otra cosa que es importante mencionar en esto de los backdoors es lo que viene siendo el monitoreo de recursos del sistema siempre los administradores tienen que estar monitoreando sus recursos y checando que no les haya cambiado los permisos a ciertos archivos etc bueno y ahora que nos vamos un poquito a la parte de hablar de cómo sería el forénsico de este tipo de cosas pues obviamente mucha gente dice es que todo está en la memoria RAM comúnmente a ver necesito poner esto un segundo que necesito inspiración y bueno listo ya regresamos con nuestro último slide en el cual estaba mencionando la parte de cómputo forense algo que pasa mucho es que se pierde la memoria RAM entonces la memoria RAM están corriendo todos los procesos que actualmente el usuario está ejecutando es decir si nosotros tenemos podemos hacer esto que es muy complicado pero mucha gente ya lo ha logrado hacer de hecho esto se presentó como una prueba de concepto en un creo que primero fue en un computer caos club y luego se pasó y luego se pasó al defcon o no sé si fue primero en un defcon pero ahí se presentó la técnica entonces esto como lo pueden hacer de una manera rápida en su casa y con cosas baratas pueden utilizar lo que es un aire comprimido entonces esto lo tendrían que hacer rápido es decir si una máquina que no quieren que se pierda a lo mejor la contraseña de inicio que va a estar básicamente en la memoria RAM lo que podemos hacer es rápidamente reiniciarla sacar la memoria RAM muy rápido voltear nuestro aire comprimido y aventarlo sobre el chip sobre la memoria RAM pero mucho entonces lo que pasa cuando tú volteas el aire comprimido es que sale como la sustancia que es que lo que va a hacer es enfriarla a muy baja muy baja temperatura creo que es abajo de los 0 grados centígrados entonces cuando la memoria se mantiene fría tarda más tiempo en que se borre la información de esta entonces es algo pues es un truco interesante está divertido digo yo no lo he intentado para la cuestión de utilizarlo en un file vault o algo así una vez lo intenté pero no obtuve mucho resultado porque generalmente a veces el Windows el Windows no hace bien el trabajo de borrar todo de la RAM entonces cuando tú en una máquina común a veces reinicias con un sistema de recovery y pides que te haga un dump de toda la memoria RAM generalmente te la va a sacar toda o sea con que simplemente la reinicias y le pongas el dump de la memoria RAM no vas a ocupar a congelar todo esto de la memoria RAM pero posiblemente pero posiblemente en laptops que tengan sistemas de protección más avanzados como TrueCrypt o el file vault en la MAC o el bitlocker creo que se llamaba en los ambientes Windows entonces si podría ser conveniente ese tipo de ataque del call boot que es muy interesante y bueno por la parte de presentación es todo vamos rápido con la demostración del ShimotoA bueno ya estamos aquí a nuestro backtrack lo que tenemos que hacer es iniciar una terminal la vamos a abrir vamos a aumentarle un poco el tamaño para que se vea bien en la pantalla y bueno ya aquí nos vamos al directorio de Pentest que es donde tenemos todas las aplicaciones de la distribución aquí nos vamos a backdoors y tenemos algunas opciones vamos a abrir la opción de ShimotoA y bueno esto es lo que nos muestra el directorio de ShimotoA son algunos archivos los vamos a listar de una manera más amplia y podemos ver que consta de un ejecutable el ShimotoA tiene ahí su header en en su archivo DC su versión ya compilada tiene su makefile su cabecera de los payloads su cabecera de la personalización y un script que está hecho en Perl son básicamente los archivos que contiene el ShimotoA y bueno les recomiendo a la gente que ya le quiera echar un clavado más cercano pues igual los pueden abrir y leer un poco y se fijan pues están yo lo estuve checando hace tiempo y están muy bien escritos la verdad se sacaron un 10 y bueno una vez que tenemos esto vamos a proceder al uso de la herramienta cuando lo abrimos esto lo que nos sale dice versión alfa runtime shellcore injection for stealthy backdoors es codeado por un chavo bueno por un i que se llama code wizard y básicamente la utilización de la siguiente es muy sencillo se utiliza el ximotoa se le pone guión p se utiliza el processid el processid es básicamente el proceso que utiliza cualquier cualquier software que está corriendo nuestra computadora para ejecutarse en la memoria le podemos el número del shellcode que queremos ejecutar aquí y pues las opciones que las opciones pues son estas ahora básicamente estas opciones pues de las que yo más recomiendo vamos a listarlas ahorita a continuación contiene esas opciones van del 0 al 10 las primeras tres son para bind la tercera es para connect back bueno en este caso la cuarta y bueno tenemos una opción que lo que hace es crearnos un servidor web lo cual está bastante interesante ahorita vamos a hacer una demo de esto podemos crear con la opción 8 una fork bomb y pues eso también es muy interesante la opción 9 nos permite abrir el CD room haciendo un loop y hay que tener en cuenta que este el CIMOTOA lo que hace es hacer el shellcode injection pero en sistemas unix base lo cual es todavía más interesante porque generalmente todos los que vamos a encontrar y todos los backdoors van a ser pues que el netboost que el backorify es todos los que tienen como interfaz gráfica y que son para Windows 0 entonces esta es diferente esta herramienta y bueno ya mencionando como podemos inyectar el shellcode en la memoria vamos a crear otra otra tableta y con el comando top podemos ver los proyectos que están corriendo actualmente en este caso ahorita vamos a abrir uno nuevo para poder inyectar en ese proceso el shellcode y que sea como un más demostrativo vamos a abrir algo básico cualquier persona tiene en su máquina corriendo el Firefox o el Internet Explorer o el Word o el Excel algo así entonces a este usuario primero le vamos a infectar su Firefox entonces va a correr el Firefox aquí vemos que ya está corriendo automáticamente aquí en el top me aparece ya el Firefox aquí está Firefox Bin y su ProRes ID es el que está aquí aquí dice Bit User está también el porcentaje de CPU de memoria que está utilizando y el comando que está requiriendo para ser utilizado entonces otro de este nos sirve para ver en tiempo real el top y se está actualizando constantemente esto es útil para cuando estamos monitoreando cuestiones como el benchmark o que un procesor nos esté tragando más recursos de los que debe de tragar y todo esto pero bueno con el PC menos AUX también podemos listar procesos en este caso aquí nos muestra que está el Firefox corriendo y el ProRes ID que está utilizando es este entonces vamos a copiar el ProRes ID y vamos a proceder a inyectar con el Simotoa un Backdoor ahí entonces vamos a poner menos P pegamos nuestro ProRes ID ponemos menos S que es la opción que vamos a utilizar de Shell Code y en este caso vamos a usar la primera que es la 0 ya lo único ya lo único que tenemos que utilizar aparte de eso es el puerto y vamos a poner el puerto aquí hay dos maneras podemos cuando pensamos en un puerto podemos pensar en los comunes para que sea transparente y que sea fácil de que pues no pase por un detector a lo mejor de malware podría ser el 80 el 443 el 21 de FTP o hacerlo pasar por un Telnet o por un servidor de proxy un Squid o algo así pero también podemos ponerlo en un puerto simplemente que no esté utilizado en este caso voy a tratar de utilizar el 777 y en este momento ejecuto el Simotoa y dice que está añadiendo un proceso al 28337 me dan la información de los registros me da el value de mi X de mi de mi ESP me da varios resultados en hexadecimal de segmentos de memoria y aquí me dice cómo inyectó y dónde inyectó y bueno aquí me dice el resultado ¿no? que el resultado es que estoy infectado ahora ¿cómo puedo verificar que esto sea cierto? vamos a abrir otra consola y vamos a marcarle con el Netcat pero en este momento ya tenemos otro proceso si ustedes lo pueden ver ahí bindiado de nuestro propio Firefox pero al usuario no le está apareciendo nada el comportamiento del Firefox pues es normal en ningún momento se siente que que haya algún problema y eso es algo importante pues para la ejecución del el Backdoor que lo hicimos de manera muy sencilla y pues aquí ya lo tenemos infectado ahora ¿cómo lo podemos verificar que esto esté funcionando? aquí en este momento ya tengo yo una bueno voy a especificar lo que hice le di un Netcat a mi dirección local en el puerto 777 como antes especificamos en el Simotoa que ya fue el que lo infectó y aquí le especificamos nosotros el puerto si aquí yo lo hubiera puesto 555 hubiera sido ese puerto si lo hubiera puesto 80 hubiera sido el puerto 80 obviamente el puerto 80 no no sería precisamente tráfico de HTTP entonces si tenemos un administrador que esté utilizando un analizador de protocolos como el el Wireshark o algo así podría detectar que es una comunicación en plaintext con el con el Netcat entonces para ello se recomendaría hacerlo y vendiarlo con el Creepcat que ya lo mencioné en una clase pasada pero eso ya lo que haría es solamente obviamente elevar la complejidad del ataque y hacerlo mucho más efectivo pero de manera básica aquí ya tenemos una terminal ya le ponemos Juanma y dice que soy root podemos bajar al directorio raíz podemos listar podríamos checar cualquier cosa de hecho podríamos utilizar comandos desde la misma desde la otra máquina supongamos que aquí yo estoy conectado a otra computadora podría yo utilizarla para mandar escaneos o para desde ahí pivotear y lanzar un exploit o algo parecido ok ahora vamos a utilizar el Simoto A para hacer lo mismo pero con otro proceso ahora el utilizar el Firefox en este caso es conveniente pero podríamos utilizar herramientas a lo mejor del propio sistema como lo mencioné anteriormente algo de MySQL o algo de más interno de hecho podríamos a lo mejor voy a poner un ejemplo que puede parecer muy tonto pero es algo cómico aquí estamos corriendo el Zenmap y obviamente el Zenmap como cualquier otro proceso pues nos ocupa un Process ID entonces también lo podríamos nosotros bindiar al proceso del Zenmap y aquí lo voy a cambiar el puerto para que sea el 886 en este momento en este momento me dice que está infectado vamos a checar los procesos nuevamente y vemos ahora ya dos procesos de Zenmap cuando pues visiblemente solo tenemos un proceso de Zenmap corriendo o sea no se abrió ninguna otra ventana adicional y si yo le marco a esta dirección por Netcat podemos ver que recibimos una Shell y que tenemos permisos de Root y que obviamente podemos hacer todo lo que se nos dé la gana podremos hacer un RM y borrar todo pero no queremos hacer eso entonces es algo interesante que hasta las propias herramientas que tenemos nosotros de hackeo podrían ser un proceso que está convertido para afectarnos esto se vio y fue algo común que una vez me tocó ver en un Snort y empezó a pasar en varios Snort que el mismo Snort lo infectaban entonces el detector de intrusos estaba infectado y cada que obviamente el administrador siempre se iba a preocupar porque su Snort estuviera corriendo entonces si por ejemplo si por alguna cosa al atacante se le fregaba su mal o algo de todas maneras el administrador se iba a estar encargando de que siempre estuviera online su máquina y que estuvieran los procesos de Snort corriendo y posiblemente algún proceso de Snort ahí va a tener la Shell inyectada y es al que se va a estar conectando el atacante también fue muy común que algunos sistemas de Computer Associates tenían un problema similar pero bueno esto ya se demuestra que es muy fácil inyectar Shell Code en un proceso el que sea vamos a hacer otro demo ahora con déjenme pensar vamos a listar otra vez las opciones y vamos a correr rápido la opción de la opción 6 y lo que va a hacer es crearnos un servidor HTTP pero ahora la vamos a vindear a otro a otra aplicación aquí hay una herramienta que se llama KeepNote la abre al azar agarro la listo aquí me aparece que ProResID está utilizando que es el 28555 lo voy a copiar y lo voy a pasar a inyección agarro pego el número del proceso lo voy a aceptar y me dice que ya que ya está infectado entonces ahora voy a checarme localmente que si que se abrió un puerto nuevo y aquí me aparece que estoy corriendo el puerto 8800 que es el equivalente a un Zoom Web Admin pero obviamente aquí no somos ni una plataforma ni nada de eso simplemente estamos usurpando el puerto para ahí cargar nuestro servidor web vamos a accesar a él para que se vea que funciona y aquí está nos aparece una carita feliz de que el puerto está funcionando y ya tenemos un servidor web ahí corriendo en un proceso inyectado y más bien camuflajeado como si fuera un KeepNote si no otro listamos aquí no se parece en unos procesos de KeepNote pero no parece nada relevante nada de lo que el usuario pueda sospechar de una manera sencilla y como lo menciono no se abre ninguna ventana adicional y la aplicación no truena ahora esto hice algunas pruebas con muchas aplicaciones y llegué a recibir que algunas y tronaban en la inyección del 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 Shell Cove en Runtime la aplicación se crasheaba entonces bueno todavía eso es más chafa ¿no? pero porque a lo mejor ahí podríamos tratar de ubicar en el código algo que nos ayude a elevar privilegios y y rutear el sistema pero ya no me puse a checarle con más detalle pero bueno es muy fácil inyectar con SimotoA nuestros Backdoors Camouflage y vamos a ver qué otras opciones tenemos que podemos utilizar esta es lo del Connect Back están estas que pues no las debo utilizar pero ahí se las dejo para que las chequen que es la de abrir el CD Room o la de hacer ruido con la computadora ahora como brindan la librería sería muy fácil que a nosotros por ejemplo y se nos ocurre algo pudiéramos hacer la opción 11 y que la opción 11 fuera a lo mejor un bind del shell pero a lo mejor que en vez de utilizarlo con Netcat que forzara al usuario a utilizar Cryptcat y que fuera por el puerto 443 o que fuera por un puerto utilizando SSL a lo mejor a lo mejor eso podría ser interesante y bueno espero que les haya quedado claro el uso de la herramienta y espero que no los haya aburrido y les quiero dar las gracias porque pues he tenido muchas descargas de todos ustedes y pues cada vez vuelven más populares los videos y también muchas gracias a Dragonheart que es encargado de estar subiendo un mirror también en el de todos los videos y la verdad pues muchas gracias a todos y esperemos seguir con las 20 clases que todavía nos faltan muchas gracias y hasta luego